Hola, buenos días, hoy te voy a mostrar como desactivar canciones no preferidas en el juego FC24 Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar los ajustes que se encuentran aquí más arriba a la izquierda Y aquí tenemos que encontrar EA Sports Music Y aquí como ves tenemos todas las músicas Y aquí simplemente para desactivar una que nos guste, que no nos guste Marcamos con esa opción Y ya está Y bueno, si ha gustado el video, deja un me gusta comentario Hasta luego